Es una muestra que agrupa los últimos trabajos que hice en los últimos años, publicados en la Duendes, que es una editorial que se hace desde Comodoro para todo el país. Es poco conocido eso acá, pero en todo el país funciona muy fuerte, ¿no? Después publicado también en medios de Buenos Aires y en medios del exterior, de Europa, sobre todo de España y de Estados Unidos también. Tenemos un poquito de todo ahí. Hay historietas, hay ilustraciones, historietas sobre Patrebuña, hoy sobre nuestros temas, que crecen mucho afuera, y también algunos personajes como Chiquivo Fiesta, que se publicó durante muchos años acá en uno de los héroes de Comodoro. ¿Cuáles son las principales historias que podemos encontrar acá? Y encontrar un poco sobre todo lo que es Patagonia, temas por ahí que no son tan conocidos, o buscándoles una vuelta de tuerca, ¿no? O lo que resulta por ahí más exótico. Lo que pasa es que yo también hice el libro sobre el investigación sobre el pasado de Patagonia, después lo acabo también es explicar una historieta de eso. Y bueno, traté de volcarnos lo mejor posible. Bueno, a lo largo del tiempo de este trabajo, ¿cuáles han sido los cambios que has visto vos en los que son tus trabajos? Y principalmente el tema de la incorporación de la historieta o de Internet, perdón, de la computadora o de Internet, ¿no? Con la computadora hoy en día se trabaja muy rápido, sobre todo con el tema de lo que es color, y se publica color en todos lados. Y después de Internet, bueno, que tu trabajo, vos lo subís en Taneiro, está leyendo en todo el mundo. Un ejemplo, en muchos de mis trabajos los estoy subiendo a Historieta Patagónica, que es un blog que hacemos de forma grupada y somos 40 autores, y ahí nos están leyendo en 64 países. Y eso lo sabemos como los contadores de visitas, que te indican en qué lugar viene la gente y todo, ¿no? Y está muy bueno eso porque trascende las fronteras. Antes estábamos como más atados al lugar donde vivíamos, donde publicábamos, ¿no? En cambio hoy en día, bueno, es como que eso ya dejó de correr un poquito. Y está bueno eso, porque te hace transcender bastante el trabajo. Bien, y estas muestras que cuentan un poco nuestra historia, nuestros mitos, contanos de hasta cuándo van a estar acá en el Centro Cultural y en qué horario se pueden visitar. Acá va a estar hasta el 29 de julio la muestra. Y después los horarios no sé bien cuáles son, solo acá los del Centro Cultural. Bueno, muchas gracias. Gracias.